Como mecánicos de barrio, Martín y Julián, a pesar de ser los mejores amigos, tienen modos de ser muy diferentes. Son dos pasiones las que los unen, su amor a la familia y los autos de carreras. Todos tenemos problemas. Yo tampoco me esperaba quedarme sin trabajo. Con lo de las clases de baile escasamente alcanza para el mercado. Ya se me había olvidado los deliciosos que son las gomas. Las hermanas Toledo son como el agua y el aceite. Para Natalia, dirigir el negocio de la familia para mantener el exigente estilo de vida de todos, ha hecho que se olvide de sí misma, cerrando su corazón. Quiero pedirle que se case conmigo. Para Verónica, una niña mimada e irresponsable, lo importante es hacer su voluntad sin medir las consecuencias. Porque yo soy la que administro el patrimonio de la familia, porque hasta el momento nadie ha querido hacerlo. Yo estoy en el colegio, a mí no me miren. Y todos tenemos conflictos. Mi hermana no viene de visita, mamá. ¿Y entonces a qué viene? Se ha quedado sin dinero. Tuve que aceptar lo que más me dolía en la vida para que me dieras plata. Que tú te estás como embalsamando. Tú estás más muerta que mi papá. Pero nadie controla su destino. ¿Natalia Toledo? ¿Viene por el puesto de conductor? Ya que te veo, yo te llevo hasta el fin del mundo con mucho gusto. Verónica, Toledo. ¿Usted es mi chofer? Solo por hoy. Hubiera sido más fácil si me hubieran dicho que me iban a mandar un galán de galanes para encontrarlo. Corre que nos están persiguiendo. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Mira, te vendí un vestido robado. Pero yo no muerdo, no te preocupes. A ver, señor Guerrero, vamos a ponernos de acuerdo. Ajá. Punto uno, no me tutee. Ah, bueno, como quieras. Punto dos, no me gustan las bromas. Martincito Zed va a ser el conductor de mi sobrina Natalia. Y a Juliáncito no lo vamos a repartir entre todas. Y las cosas nunca son lo que parecen. Estoy bien viva. Todo lo viva que necesito estar para sostener a esta familia como lo haría mi papá. Mi conductor anterior también me dijo que era responsable. Conmigo no te va a pasar eso, fresca. No me tutee. Es que sea otro que se le aguante las pataletas, niñita. ¿Cómo? Julián, Julián. Julián, no, 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 no. No. Julián, le exijo que se suba ya mismo al carro. Lo que estás haciendo tiene un solo nombre. Y es robar. Déjame sola. Una historia que refleja la lucha permanente entre el deseo de querer y la cruda realidad. Mundos opuestos que se chocan, cambiando para siempre la vida de todos. Usted no es la persona para mi hija. Yo te puedo ayudar a que te cases rápido con Natalia. Eso es lo que quieres, ¿no? Porque yo no me casé con un chofer de medio pelo que anda detrás de las ricachonas por ahí. No, señor. ¿Cómo me dijo? Y menos cuando hay un gran secreto de por medio. Natalia tiene que saber. Tiene que saber que, Gregorio. ¡Uy, tu madre! Ya, tranquila, tranquila. Una historia llena de dilemas e intrigas. El señor de la tienda. ¿Tú estás segura que no lo conoces? No tengo la menoría de lo que estás hablando. Y esta conversación terminó, Natalia. ¿Usted termina trabajando para esta familia? ¿Usted sabe qué es? Es un traidor, Martín. Un traicionero. ¿Por qué le dice así? Finalmente todos tenemos secretos. Nuestro proyecto no se puede quedar atrás. Quiero la fábrica ya. Y la única salida posible será el amor verdadero. Hay momentos en que hay que quitarse esa máscara de dureza y dejar aflorar el sentimiento real. ¿Qué tiene el resto del día libre? Uy, me pasó un vacío. Como si usted me hubiera dicho que no volviera nunca y... ¿sabe que yo no sabría qué hacer? Que es que yo me he acostumbrado, pues... Yo también me he acostumbrado a usted. Yo también me he acostumbrado.